Estamos con el viceministro de tributación, Oscar Orueves. ¿Qué tal, Oscar? ¿Cómo estás? Buen día, Luis. Buen día para Patricia, también para Fito y también para toda la teleaudiencia. Muchas gracias por la invitación. Gracias por venir un domingo. Bueno, lo primero que te queríamos preguntar, Oscar, es sobre este anuncio que se hizo en estos días de ampliar el beneficio de la reducción del impuesto al valor agregado del IVA para todos aquellos productos que entran dentro de lo que se llama el régimen de turismo. Sí, el régimen de turismo, el decreto 6441, está vigente ya a partir de ahora ya hasta el mes de marzo del 2022, donde se reduce a una tasa efectiva del 1% el impuesto al valor agregado. Ahí estamos hablando de más o menos 140 productos, que son productos que se demandan mucho en frontera y que básicamente lo que busca es que el extranjero que viene a comprar, el turismo de compra en sí, sea beneficiado con esa reducción. Hay que también recordar que el tema del IVA para gastronomía, eventos, turismo y también hotelería, que se reduce un 50%, o mejor dicho, se mantiene la reducción hasta marzo. Pero sí creo que lo nuevo o en este caso sí es la reducción real, es la del régimen de turismo. Ahora, es importante esa aclaración que decía, cuando hablamos del régimen de turismo, rige una tasa del 1% cuando quien compra es un extranjero o alguien que vive fuera del país. Correcto, así, un no residente. Un no residente. Que viene al Paraguay con la idea, normalmente lo que se promociona mucho es el turismo de compra en la zona de Alto Paraná, entonces está dirigido a ese sector. Hay una serie de empresas que se inscriben al registro del régimen de turismo y pueden vender de esa manera. Entonces, en vez de pagar 10%, pagan 1%. Ahí entra por decirte, entra electrónica. Eso no quiere decir que yo, ciudadano que vivo en Paraguay, puedo ir y comprar un televisor y pagar 1% de IVA. No, no. De hecho, nosotros cuando controlamos, uno de los requisitos es ver el documento de la persona que compró el número de pasaporte o de cédula de identidad extranjera y el listado. ¿Cómo saben que el... O sea, vamos a suponer, va una persona, compra un televisor o cualquier... Vamos, un televisor, ¿verdad? Compró un televisor y el comercio que le vende le pide supuestamente el documento, pasaporte o cédula. En Mercosur podemos usar la cédula, ¿verdad? Registra, fulano tal, Fito Cabral, número de cédula tal. ¿Cómo ustedes saben que esa persona existe y que no le vendió a alguien que vive acá? Tiene que dejar la fotocopia del pasaporte o de la cédula. Ah, tiene que dejar la fotocopia. Tiene que juntar en la documentación y esa documentación luego es controlada por un área de tributación y eso se controla normalmente, ¿verdad? Hubo casos en los cuales nosotros detectamos empresas que no tenían o que decían que se perdió su documentación y ahí le aplicamos el 10% del impuesto. Ah, claro. O sea, hubo ya, ¿verdad? Pero la normalidad es que ellos puedan vender y más, nosotros inclusive en el momento de cierre de fronteras, nosotros mantuvimos el régimen de turismo con lo que era delivery, el delivery de fronterizo, ¿verdad? Donde le decíamos, usted igual puede vender con el 1% y ahí tuvimos que negociar con Brasil. Pero creo que fueron medidas que ayudaron de alguna manera a que no fuera tan golpeado el sector. Hoy tuvieron su Black Friday que nosotros fuimos a controlar y hubo realmente una muy buena venta. están reactivando todo lo que tiene que ver con el turismo de compra y, bueno, esperemos que eso se mantenga en lo que sería enero, febrero, ¿verdad? Y marzo. Y ahí vamos a analizar si es que amerita o no mantener o continuar con la reducción, porque también eso significa menos recursos al Estado. Pero nosotros estamos pensando en este momento de que es momento de tratar de ayudar a todos estos sectores que más fueron golpeados, ¿verdad? No fue fácil. Hay sectores que hasta ahora no se están recuperando. Pero los números por lo menos son alentadores, ¿verdad? Estamos con más del 15%, casi 20% ahora de recaudación. Y imagínense que a pesar de que se hizo la reducción todo el año 2021, igual estamos con un aumento del 12% de lo que es el IVA, que es el que más recauda hasta el momento, como siempre, un impuesto indirecto. Algunos dicen que un impuesto... O sea, la Utrina dice que es un impuesto regresivo, ¿verdad? Pero es importante tener estos números o por lo menos ver los resultados, porque por lo menos la recaudación no miente, ¿verdad? Por lo menos los formales hay una mayor participación de parte, por lo menos por los aportes, ¿verdad? ¿Cuántas empresas se anotaron finalmente para ser beneficiarias de esta reducción del IVA? ¿Hotelera, etcétera? No, hay inscripción. Directamente el que tiene el rubro ya directamente factura por esa factura. En realidad no hay una reducción de la tasa, lo que hay es una reducción de la base imponible. O sea, técnicamente hablando, ¿verdad? En vez de... Si es 100.000 uraníes la transacción, la mitad se pone en exenta y la otra mitad se pone en grabado al 10%. Esa es la forma técnica de aplicar la reducción y con eso paga solo el 5% en vez del 10%, ¿verdad? Porque para bajar la tasa tenemos que ir a una ley y eso va a tardar, ¿verdad? Entonces, la ley le otorga al ejecutivo poder bajar la tasa, la base imponible, y ahí es donde se reduce al 50% de la base imponible. Y otro tema no menor creo que es también el alquiler comercial. Ah, sí. Eso mucha gente ha preguntado. Todos los que tienen alquileres comerciales, a partir de la reforma tributaria, el alquiler comercial es 10% del IVA. Entonces, con este decreto, ¿verdad? Se extiende esa reducción también de cualquier alquiler comercial. Ahí no importa si es gastronomía, eventos, no importa. Todo lo que es alquiler comercial. Ahora, si es alquiler vivienda, sigue siendo 5%, como siempre. Eso no se modificó, ¿verdad? Entonces, también es importante. Y ahora estamos trabajando, y eso ya lo hago como adelanto, vamos a también extender la reducción de todo lo que tiene que ver con insumos médicos, la lucha contra el COVID. Estamos trabajando con el Ministerio de Salud para que nos pase la lista y poder actualizar esa lista. Y también vacunas, ¿verdad? Porque todo lo que es vacunas, también reducimos un 90%. Solo paga, 0,5% paga lo que es compra de vacunas, el IVA, ¿verdad? Porque el importar también tiene esa obligación. Y eso seguramente vamos a hacer antes del fin de año, vamos a estar sacando el decreto, ¿verdad? Que para nosotros es muy importante también porque, en síntesis, es el momento de tratar de ayudar a todos los sectores y más lo que tiene que ver con lo que acarreó o lo que está agarreando. Si bien hoy estamos con menos efecto, nos recuperamos muy rápido, eso también es muy importante mencionar. Nosotros comparamos y siempre nos reunimos con administraciones de otros países. Y la comparación es realmente sorprendente cómo Paraguay tan rápidamente pudo recuperarse y tener ese dinamismo otra vez. Y, bueno, esperemos que eso continúe, ¿verdad? Bueno, creo que por lo menos las restricciones sanitarias fueron ya menores ahora. Hay eventos, hay muchas más ventas de todos los servicios, compra de ropa, etcétera, porque también hay muchos eventos. Entonces, también se reactivó un poco las actividades nocturnas, que creo que también ayuda mucho también para el consumo. Y la recomendación de siempre, ¿verdad? Que traten de pedir factura al momento de... Y si no dan factura, si hay alguna irregularidad, que no duden en denunciar a la página web de tributación para que también podamos actuar en consecuencia. Las cajeras respecto a las facturas donde dicen... Va a querer factura, dice, ¿verdad? En el caso seguramente si vos usás. Si vos no usás factura, solamente el ticket, ¿tienen que hacer igual una factura sin nombre? Sí, tienen que hacer sí o sí. La factura sin nombre a partir de 20 mil oraníes es obligatorio. La opción que tiene la empresa, el comercio, es de no emitir facturas menores a 20 mil oraníes. Ahí solamente si el comprador exige, le tiene que dar la factura. No importa el monto, pero si le exige, le tiene que dar por 5 mil oraníes, igual tiene que... Escuchamos mucho, cajeras y cajeros, ¿verdad? Ahí el error... Pregunta si uno quiere factura, ¿verdad? Ahí el error, Patricia, a mi criterio, es que en realidad lo que le tiene que preguntar la cajera es si es nominado o no nomás el... Claro, porque siempre es factura. Lo que pasa es que si está o no a tu nombre. Porque, o sea, el supermercado sí registra esa venta. Sí. Es una factura. Normalmente no son... El tema es si yo voy a poder usar esa factura para descontar de mis gastos o no. Si no está mi nombre, no puedo. Claro, claro. Y otra discusión también que mucha gente decía, pero ¿y la factura del super sirve o no, verdad? Sirve para el IRP, 100%. No, para renta personal. Para renta personal te sirve 100%. Pero no para el IVA. Porque en el IVA ahí hay que ver qué producto está en relación a tu prestación de servicio. Si es que vos tenés IVA. Ahora, si vos sos un trabajador, no sos trabajador dependiente, aportás IPS, no tenés la obligación de tener IVA. Ya se zanjó esa discusión con los contadores, ya terminó la polémica. Sí, sí, sí. Inclusive con los gremios principalmente, ¿verdad? Capaz, UIP, Cámara de Anunciantes. O sea, nos reunimos y les explicamos, ¿verdad? Y creo que están entendiendo también, en el ámbito político también están entendiendo, si bien hay un proyecto de ley ahí, pero creo que es eso, ¿verdad? O mantener eso. Y me decían el otro día, bueno, pero ¿por qué no un porcentaje de los alimentos, por qué no se puede deducir? Es la pregunta. Hay que tener lo siguiente en cuenta. El sistema tributario está diseñado de tal manera que lo que es alimento, o sea, el producto de canasta básica familiar es solo estar agravado al 5%, no al 10%, justamente teniendo en cuenta eso. Entonces, uno no paga 10% cuando compra un alimento, solo paga 5%. Entonces, si nosotros cambiamos el sistema, en realidad le vamos a perjudicar, porque vamos a poder deducir 30%, ¿verdad? Y al final vamos a pagar 10%. Claro. O sea, entonces, al final vamos a terminar pagando más. Entonces, es mejor no más mantener el sistema como está, que sea 5%, y no se puede deducir alimentos, porque uno compra como consumidor final, no para relacionar a la producción que uno tiene. Sí, es prestador de servicio, porque al final el prestador de servicio no más paga el IVA. Claro. Porque hay mucha gente que, qué sé yo, gana 3 millones o mínimo, y dice, yo la única factura que tenía para presentar era el súper, ¿ahora qué es lo que voy a presentar? A ver si yo me iba y pedía la factura o el ticket, mejor dicho, para poder reducir mi IVA. Ahora, ¿qué voy a hacer? Porque la mayoría de mis gastos, y como la mayoría de las que ganan salario mínimo, es súper. Hay un problema, Patricia, y creo que el IVA va a coincidir conmigo. El problema está cuando un empresario le quiere contratar a una persona como trabajador. ¿Y qué le dice? Le dice, no, ¿sabes qué? Yo te voy a, tráeme tu factura, préstame servicios. Cuando en realidad, en la práctica, no es prestador de servicio. Es un trabajador que cumple un horario y hay relación de dependencia. Esa persona no trabaja a otro lado. Entonces, está mal concebido y quieren meter eso en el tema tributario, cuando en realidad no lo es. Cuéntate que estoy golpeando contra mis intereses como recaudador, ¿verdad? Pero está mal, tiene que ser trabajador, tiene que aportar a IPS, la empresa tiene que aportar a IPS. Entonces, es así, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, yo creo que hay que cambiar, tenemos que trabajar en coordinación con IPS de tal manera para ir controlando esos casos, porque en realidad no corresponde que una persona que trabaja en relación de dependencia esté tributando IVA, cuando en realidad debería estar aportando a la seguridad social. Y no puedo dejar de preguntarte, Oscar, el caso González Daer. Yo sé que buena parte del trabajo de la fiscalía se basó en realidad en un trabajo previo de tributación. Sí, realmente nosotros estamos muy contentos con todo el equipo porque hubo un trabajo realmente muy coordinado con el Ministerio Público, con el fiscal Osmar Legal. Creo que nunca antes tuvimos ese nivel de trabajo directo, coordinado. Y el resultado del esfuerzo, ¿verdad? Por un lado, pudimos cobrar los impuestos sobre hechos o actos lícitos, pero después con todo lo que se complementó, creo que es esperanzador una sentencia de esta naturaleza. ¿Y por qué digo de esa manera, Luis? Porque esperemos que no sea el único caso que tengamos una sentencia de esa naturaleza porque hay muchos casos que nosotros denunciamos al Ministerio Público e inclusive impulsan la acción del Ministerio Público, pero hay veces que... Mueren en el proceso. Claro. El otro día, no es por nada, pero el otro día, si bien es un hecho de corrupción el caso del general de la aduana, las pruebas fueron totalmente anuladas, ¿verdad? Entonces, eso sigue el juicio, pero si vos ya no tenés pruebas, es difícil que puedas sostener... Condenarle. Condenarle, ¿verdad? Entonces, el general Benítez. Entonces, son hechos que, bueno, esperemos que se vayan consolidando, ¿verdad? Justamente el otro día, que fue el día de lucha contra la corrupción a nivel internacional, se estaba hablando de este tema y creo que es muy importante que tengamos este tipo de sentencias en la mayoría de los casos de denuncia que estamos haciendo. Sobre este caso, te quería preguntar lo siguiente, Oscar. Digamos, parte de tu trabajo, y creo que hay muy buenos resultados hoy, es revisar, cruzar la información para saber quién está teniendo qué dinero, cuál es el origen de ese dinero, de dónde vino, pagó, no pagó el impuesto. Y hay una cantidad de procesos abiertos de gente que evadió impuestos. Yo te pregunto, desde esa óptica del que está fiscalizando, del que está viendo el movimiento de la plata, ¿cómo es posible que se muevan 900 millones de dólares producto de una actividad ilícita como la usura y no salten las alarmas de los sistemas de control? Porque ese es el volumen que, según la fiscalía, llegó a mover el grupo González Daer en un periodo corto de tiempo. Sí, yo creo que eso es parte de una forma de trabajo que ya está primida en el sector público, ¿verdad? Yo tengo muchos años en la función pública y era como que, ah, no, a eso no hay que tocarle, a eso no hay que ni mirarle. Así era antes. O sea, no es un accidente que no hayan visto ese movimiento de dinero. No se veía. O sea, yo tengo amigos o conocidos en CERPLA que me decían, no, nosotros eso no podíamos ni... Está todo justificado. Era como que estaba todo justificado. Y hoy no hay más eso. O sea, hoy no hay esa diferencia. Y el otro día les decía, ¿verdad? Nosotros hoy no importa si es senador, si es amigo de quién, si es político. O sea, todos tenemos que cumplir, todos tenemos que cumplir la ley en igualdad de condiciones. No hay más esa diferencia. Y creo que ese es el trabajo que... Esa institucionalidad que tiene que tener cada uno de estos organismos, de estas instituciones, de tal manera que cumplan su rol, ¿verdad? Independientemente sea quien sea. Creo que hoy sí hay un poco más de eso, un avance. También hay que destacar también el apoyo que recibimos del gobierno de los Estados Unidos. Es realmente importante eso porque es como que tenés la cobertura, ¿verdad? Es que nosotros nos más decimos. Porque a mí me tocó hablar muchas veces con el señor Ramón. Y cuando discutíamos el tema tributario, él me decía, esto es una persecución política, me decía. Y yo le decía, Ramón, hay una persecución política, nunca pagaste impuestos, le decía. ¿Verdad? Es una persecución fiscal. No, es una persecución política. Esto porque... Y le mencionaba al presidente, ¿verdad? El presidente no tiene nada que ver, le digo. Él nunca me llamó a decirme, hay que perseguirle a este o a fulano. O a sultano. Nunca le dije. Y lo que a mí me... Me... Corte que... Hablamos muchas veces con el señor porque fue muy complicado poder cobrarle. Lo que sí me di cuenta es que él respiraba ese aire de impunidad. Él nunca jamás pensaba que iba a pisar la cárcel. ¿Verdad? Y eso lo puedo decir porque muchas veces me... Cuando yo le decía, mira, hay que ver, tratemos, ¿verdad? Porque negociar en ese sentido con el tema tributario, en el buen sentido de la palabra, porque él tenía una posición, nosotros teníamos otra posición, y siempre buscando un poco desde el punto de vista legal qué sería lo mejor para todos los sectores, ¿verdad? Porque en un principio llegamos a un acuerdo en el cual él tenía que financiar a 60 cuotas. Después había un decreto que le beneficiaba a todo el sector por la pandemia. Él dijo, yo quiero beneficiarme con eso, porque no tengo que pagar al contado, ¿verdad? Y cosas de esa naturaleza. Pero siempre él decía, no, no, yo no. Él nunca pensaba que iba a llegar a esta situación. ¿Cuánto llegó a pagarle al fisco? Y él llegó a pagar más de 40 mil millones de guaraníes, ¿verdad? No puedo mencionar el monto exacto por una cuestión de secreto, pero es más de eso. Y realmente fue el cobro más alto que hizo la administración tributaria en toda la historia. 40 mil millones de guaraníes. 40 mil millones de guaraníes. Más de 40 mil millones de guaraníes. Y esto de la sentencia ahora que hablan de... 240 mil millones y 9 millones de dólares. Claro, hay que tener en cuenta ahí, hay que separar lo que son los actos lícitos de los actos ilícitos, ¿verdad? Nosotros vimos que él tenía una gran cantidad de inmuebles que no podía justificar su origen. Nosotros no le podemos cobrar impuestos sobre algo ilícito. O sea, se paga impuestos sobre algo ilícito. Por eso muchos me preguntaron, ¿y por qué no le cobraste más? Si nosotros le cobramos más, le llamamos a blanquear parte de sus... Claro. ¿Verdad? O sea, iba a decir, no, eso es todo producto de actos lícitos. Y no fue así. Nosotros solo... Pero le iban a usar a ustedes para lavar. Claro. Nosotros solo utilizamos los movimientos bancarios. Porque él gran parte de su fortuna es en la transferencia de inmuebles. Y esa transferencia de inmuebles muchas veces ni siquiera estaba con una transacción económica. Era directamente, le quitaba, le transfería directamente. Porque ponían como garantía esos inmuebles al momento de hacer el préstamo. Nosotros cuando le calculamos los préstamos, porque él sí estaba inscrito como prestador, él tiene dos ingresos. Tiene ingresos por prestar dinero y por alquileres inmobiliarios. ¿Verdad? Entonces, nosotros le calculamos por los alquileres y por los préstamos sí que estaban todos documentados y que a tasas que no eran usurarias le cobramos. ¿Verdad? Ahora, él también la otra garantía que tenía era cheques que tenían por montos muy altos, donde ahí sí estaba incluido el interés, ¿verdad? Que era usurario. Entonces, esa es la diferencia del caso. ¿Y ustedes van a recibir parte de estos 240 mil millones de los 11 millones de dólares? Eso se administra por Cenabico. Y Cenabico es el que va a hacer uso de esos fondos. Eso no entra directamente a las cuentas por tributación, sino entran a las cuentas del Tesoro vía Cenabico. Acabas de mencionar esto de los bancos. De los bancos que, bueno, donde utilizaba su esquema, digamos, su infraestructura, el Clan González-Daer para los préstamos. Los bancos, yo sé que no es tu área exactamente, pero hay una responsabilidad también de los bancos privados. ¿No solamente los bancos privados? Sí. Estatales también. Digo, la supervivencia de bancos también debería haber controlado en su momento. ¿Verdad? O sea, cuando vos tenés un movimiento muy alto de dinero, por lo menos mínimamente te llama la atención. Claro. Yo sé que el Banco Central hizo algunos cambios con relación a normativas, relacionadas a este tipo de operaciones, de tal manera poder que salte aparte también del trabajo que está haciendo CEPRELAB. Contra CEPRELAB también estamos trabajando muy bien porque hay mucha... Compartimos información, ¿verdad? Entonces, creo que el trabajo en sí hoy está mucho más coordinado. Pero ahí también mucho depende del relacionamiento de las autoridades. Yo creo que eso es lo que hay que mejorar. Porque si las autoridades a veces no se conocen, muchas veces es más complicado el trabajo. Claro, pero tiene que ser institucional, no personal. Tiene que ser institucional, exactamente. Pero facilita. Y ahí es donde tenemos que... No, facilita el... Yo al ministro Arrey lo conocía ya, ya trabajé con él, entonces era un poco más fácil, ¿verdad? Pero sí creo que eso es lo que se debería mejorar a nivel de relacionamiento interinstitucional. No tiene que depender de quién está. No tiene que depender de quién está. Y ahora, viceministro, pero es innegable que todas las instituciones que mencionabas, CEPRELAB, BCP, la superintendencia, estaban involucradas. O sea, no sé si estaban involucradas, pero por lo menos por omisión... Son responsables. Son responsables por omisión, o sea, lo mismo tributación. O sea, vos me decís, y bueno, ¿y qué pasó? Y cuando nosotros asumimos en el 2018, recién le comenzamos a investigar. Y le comenzamos a investigar por cinco años. No podemos fiscalizarle por 20 años, porque la ley... Porque eso es lo que hablábamos hoy, Oscar, más allá de la cuestión, digamos, del rigor, de la ley, etcétera, era un hecho conocido que este hombre se dedicaba a la usura. Los bancos, cuando recibían, por ejemplo, en conceptos supuestamente de pagos de alquiler, cheques por montos diferentes, eran una pila de cheques, era obvio que eso no podía haber sido producto del pago de alquileres. No había que ser un genio para darse cuenta de ello. Aunque estuviera dentro del marco de la ley, el banco sabía necesariamente que eso era producto de la usura, del pago de la usura. Sí, sabían. Y por lo menos, yo creo que acá todos saben, es conocido, o sea, era conocido. No, no, era algo, era un secreto a voces, como lo dices, ¿verdad? Nadie quería, no sé, meterse porque era... Por el poder político. Claro, por el poder político, ¿verdad? Y, bueno, creo que eso está terminando de a poco y creo que hoy tenemos el resultado, un histórico fallo que creo que es muy importante para el país. Y, bueno, esperemos que se siga trabajando en esa misma línea y que haya también otros ejemplos, otras sentencias también que sean de esa naturaleza para que... Porque acá lo que tiene que, a mi criterio, y siempre lo menciono, es... Tiene que terminar la impunidad. La persona que hace dice, ah, no, si me pillan nomás, voy a ver cómo soluciono, o pago nomás y soluciono, y no debería ser así, ¿verdad? Y el tema de la presión política, Oscar, porque, claro, digamos, Ramón González Dader era de la vereda de enfrente, digamos, de la actual administración o del actual presidente. Pero los amigos del presidente, Mario Abdo, por ejemplo, que también tiene empresa, o sea, ¿te joden de repente cuando te dicen, che, yo soy amigo del presidente y hacerme, veme pagar menos? Pero, sí, me... O sea, el tipo acá, yo a veces entrevisto a alguien y le dicen, yo soy muy amigo de don Antonio, igual que bien, yo no, yo no soy amigo, no lo conozco prácticamente, ¿verdad? Pero no sé por qué retirar el nombre. Sí, siempre hay gente que quiere aprovechar o quiere presionar un poco, ¿verdad? Pero depende mucho también de la persona que está al frente. Si la persona se deja influenciar o no, y la gente que trabaja conmigo y que sabe cómo soy, a mí realmente poco o nada, ¿verdad? Y también lo más importante es el respaldo, ¿verdad? El respaldo del presidente en ese sentido es fundamental porque, y también del ministro de Hacienda, porque uno puede tener decisiones, y lo estábamos viendo ahora hace poco en Argentina, ¿verdad? En la administración tributaria argentina, como 40 funcionarios fueron degradados porque se osaron a investigar a gente que está vinculada al político, al gobierno, ¿verdad? Que hoy está justamente en la administración anterior, ¿verdad? Y esas son cosas que tenemos que trabajarlo institucionalmente y como país, porque realmente nosotros por lo menos estamos muy tranquilos, y yo digo siempre, si hay cambio de gobierno y después me van a perjudicar, yo prefiero renunciar y irme al sector privado, ¿verdad? O sea, en ese sentido... O sea, pasar la factura, como se le dice en tu caso. Sí, 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 sí. Claro, se siente molesto por algo y finalmente en el otro gobierno... Claro, ahí hay que tener en cuenta, Patricia, yo como te mencioné, ¿verdad? Estoy hace muchos años en la función pública y sé cómo se maneja. Muchas veces sucede eso, ¿verdad? Pero creo que hoy hay un avance y creo que eso ya no hay, un retroceso en ese sentido. Y esperemos que no lo haya, ¿verdad? Y estamos trabajando para que no lo haya. Entonces, va a ser muy importante continuar con esto. Ahora, hablando del tema político y de las investigaciones que hace la Secretaría de Estado de Tributación, nos llamó mucho la atención esta semana un tour que hacían desde la comisión que investiga el caso de la Gobernación de Central para ver las obras. Y, bueno, en algunos casos las obras estaban, intentaban justificar. En el caso de las facturas y la investigación que hizo la Secretaría de Estado de Tributación con la Gobernación de Central, ¿hay forma de que ellos puedan dar vuelta a estas conclusiones a las que ustedes llegaron de facturas falsas, clonadas, empresas que no existen? Ninguna posibilidad no hay. Es una cuestión política y se va a tener que dirimir eso en la justicia ordinaria. Pero nosotros estamos muy tranquilos, muy seguros. Ahí sí, ahí sí puedo mencionar que sí recibí muchos llamados en el caso de la Gobernación Central y a todos les manifesté exactamente lo mismo, ¿verdad? No, ahí nosotros no vamos a poder hacer absolutamente nada para, entre comillas, ayudarles. Porque no hay posibilidad, o sea, ahí hay una, lastimosamente, muchas irregularidades y nosotros hemos cotejado desde el momento que vimos que cinco proveedores que supuestamente estaban incluidos en la rendición de cuenta nunca habían contratado ni prestado servicio a la fundación que administraba los recursos de la gobernación. Y bueno, creo que hay que ver ahí, esperemos que realmente lo analicen. Yo tuve una reunión con diputados la semana pasada, hicimos un informe, le presentamos y bueno, ya está en esfera de si se hace o no la intervención. Pero paralelamente, el trabajo de investigación, nosotros también colaboramos mucho y de hecho nosotros hicimos la denuncia, ¿verdad?, en su momento con la Secretaría de Anticorrupción. Y para mí no hay, o sea, para que uno vaya a mirar si hay una obra o no, lo primero que tienes que ver es el pliego de bases y condiciones para ver si los aspectos técnicos están, ¿verdad? Pero nosotros vimos que hubo inclusive pagos, dos pagos por una misma obra, ¿verdad?, con fondos diferentes, ¿verdad? Claro. O sea, eso nosotros encontramos dentro de toda la investigación que hicimos, también encontramos, coste que no es nuestra función en sí, pero ya que teníamos los contratos, veíamos todo, las facturas, porque eso, por cada contrato tiene que haber facturas, ¿verdad? Entonces, nosotros ahí sí nos involucramos y vimos y bueno, eso está todo ya en esfera de la fiscalía, ya entiendo que ya imputó el fiscal y bueno, esperemos que eso continúe. Pero con relación a la pregunta, bajo ninguna circunstancia se puede dar vuelta a eso. Ahora, cuando usted dice, ahí sí recibimos muchas llamadas, ¿se refiere a políticos que llamaban al viceministerio a decir que paren con los gozos, Javier, que reviertan los números, que vuelvan a verificar? No, 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 o sea, no que paren, sino que mucho por el tema político en el sentido de que es una gobernación que después de mucho tiempo el Partido Colorado tomó y que hay que analizar, que es una persecución política, ¿verdad? O sea, eso es lo que me decían a mí, yo le digo, no, hay ninguna persecución política, o sea, nosotros acá estamos analizando objetivamente, ¿verdad? Independientemente, no, no hay, aparte de eso, no es una decisión del viceministro solamente, es toda una institución en la que está detrás. Gracias. Oscar, siempre un gusto hablar contigo. Bueno, una cuestión final que te iba a preguntar, ¿cómo haces con los funcionarios venales que seguro tenés? O sea, vos te darás cuenta cuando alguien está en connivencia, aunque no puedas probarlo, porque eso pasa a menudo, pasa por ejemplo en el periodismo, de repente nosotros sabemos acá hay alguien que está pagando por una entrevista o la entrevista claramente intenta dejar bien parado a alguien, pero bueno, no tenés la prueba de que cobró por eso, ¿verdad? ¿Te pasa a menudo con tu, o sea, te pasa con alguno de tus subalternos? Sí, sí, pasa, pasa, hay veces que, de hecho, veníamos de un sistema un poco inquisitorio con la administración anterior y ser un poco, relajar un poco más, eso también tiene sus desventajas, ¿verdad? Ahí lo que es, tenemos un buen control interno, un buen control del sistema, hacemos sumarios constantemente, verificamos el acceso indebido, ¿verdad? Porque es un problema que existe, pero sí nosotros estamos, tenemos un buen sistema de control y por lo menos cada vez menos va a haber posibilidad y nosotros siempre le pedimos a la gente que denuncie porque hay veces que, me pasó una vez que, y con esto no quiero hablar solamente de contar que me llamaron y me dijeron, pidieron dinero, ¿verdad? Y son funcionarios, ¿verdad? Le digo, ¿quién es? ¿Dónde está? Y personalmente me encargué de investigar, había sido que era gente que se hacía pasar, hicimos un procedimiento justamente con el fiscal Osmar Legal, se le detuvo a las dos personas, a una persona creo que se le detuvo en un hotel, ¿verdad? Y al final no eran funcionarios, pero sí, sí hubo alguien que me llamó a pedir un favor, ¿verdad? Pedirme, ¿me puedes ver cómo está la situación de esto? Y le digo, mira, esto ya se le notificó, está en tal lugar y tiene que pagar tanto, ¿verdad? Y utilizaron información de tal manera ir a mentirle a contribuyentes, ¿verdad? Y le cobraron dinero que, o sea, le cobraron dinero para bajarle una deuda que nunca se pudo bajar porque el sistema no se puede bajar, ¿verdad? Y falsificaron un documento y le mostraron un documento, acá ya está todo, ya se solucionó el problema, cuando en realidad nunca se acercaron ellos a tributación y cuando lo hicieron se dieron cuenta de que no, que no, era nada, que era todo, era falso, ¿verdad? Pero siempre estamos expectantes de ese tipo de casos y si hay funcionarios o no involucrados. Pero normalmente la ventaja que tenemos es que muchos de los que tienen antecedentes ya no están en los cargos o en lugares claves donde puedan inducir o influir en las decisiones que tomamos. Oscar, muchísimas gracias. Gracias, Luis, y también a Patricia, a Fito y a toda la audiencia.